Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Después de que muchas personas vieron el tutorial de como aprender a volar del año 2017, siguiendo todos los pasos aprendieron a volar expulsando energía de sus pies, algunos se fueron volando con todo y su celular, solo que hay un pequeño problema, estas 5 millones de personas que aprendieron a volar ya no han podido dejar de volar, esas personas actualmente se encuentran pidiendo ayuda, ya que andan flotando por lo alto de las ciudades o por las nubes, por eso mucha gente graba objetos voladores no identificados, nadie sabía que eran estos objetos, muchos pensaban que eran ovnis, naves extraterrestres, pero no, en realidad no son naves alienígenas, sino que son todas las personas que aprendieron a volar en el año 2017 por medio del tutorial, estas personas no pueden realizar otras actividades ya que se la pasan todo el día volando, por eso en este video tutorial místico les voy a enseñar a como dejar de volar, lo que tienen que hacer es dejar de expulsar energía por sus pies, para esto tendrán que imaginarse que sus pies están muy fríos, para que dejen de expulsar energía por medio de los pies, de esta manera dejarán de volar, para amortiguar el impacto de aterrizaje que será en picada es necesario mover los brazos como pájaro, 1270 veces en aproximadamente 46 segundos, para que puedas aterrizar sano y salvo en el suelo, de esta manera aterrizarás y habrás dejado de volar, por eso también te recomiendo de que antes de que aprendas a volar, lleves contigo un paracaídas por si acaso no pudieras aterrizar correctamente, bueno déjame en la caja de comentarios si tú ya pudiste lograr dejar de volar.